Hola, ¿qué tal? Buenas a todos. Bienvenidos a LearningMG de nuevo. Hoy voy a explicar rápidamente este mando de la televisión de la nueva QLED de Samsung. Entonces, básicamente, explicaros un poco cómo funciona, bastante intuitivo, y yo creo que lo que queréis saber es el motivo por el cual el vuestro no funciona. Bueno, pues, muy fácil. Aquí hay una zona de carga que se carga al sol. Tan solo tenéis que poner al sol durante media hora y funcionaría. Y si no tenéis sol donde vivís o no sois capaces de conseguir salir al sol, pues aquí tenéis otra forma de cargarlo. Es bastante intuitivo, creo que es un avance. El mando está muy bien hecho, de muy buena calidad, y la tele es fabulosa. Si tenéis cualquier pregunta acerca de la tele o acerca del mando, escríbmela y os la contestaré sin ningún problema. Bueno, si os ha sido útil este vídeo, por favor, darle like y suscribiros a mi canal. Ayudaría un montón con el algoritmo de YouTube. Y nada, espero que haya sido útil.